Ya que ir a ver, tenemos, tenemos mucha gente que tenemos que ir a ver, vamos nomás, ¿qué ha de pasar? Yo si creo ese Dios, yo si creo ese Dios, vamos, vamos a guardar nuestra vida. Vamos a guardar nuestra vida. Yo si. Siervos, ¿dónde está el siervo? Siervo, por favor, mande a llamar a Moisés de urgencia. ¡Moisés, Moisés! Moisés, discúlpame, sé que yo cometí un grave error, al no creer en eso, por favor ayúdame, ora por mí, porque mi pueblo se está muriendo, mis animales, todas, que es esta tormenta y los granizos, por favor, ayúdame. Ok, libera, oraré por ti y por todo tu pueblo, y para que la tormenta se desaparezca. Gracias.